Hoy vamos a preparar unos deliciosos bombones de coco Keto. Los ingredientes que vamos a necesitar son la misma cantidad de coco que de nata y chocolate negro sin azúcar, con un mínimo del 85% de cacao. Simplemente tenemos que mezclar tanto la nata como el coco. Mezclamos todo bien hasta obtener una pasta. Una vez lo tengamos, lo tapamos con papel film y a la nevera. Mientras tanto, vamos a derretir el chocolate. Podéis hacerlo en intervalos de 30 segundos al microondas o bien al baño María. Una vez lo saquemos de la nevera, vamos a ir formando las bolas, o la forma que vosotros prefiráis, pero queda mejor para hacer tipo bombón que sea redondito. Ahora simplemente queda bañarlo en chocolate o bien ponerle un poco de chocolate por encima y dejar algunos trozos que se vea el coco. Y para terminar, vamos a espolvorear un poco de coco rallado por encima. Como veis, es un postre muy fácil de hacer, muy rápido, y que nos va a quitar ese mono durante la dieta a chocolate. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!